y 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 en primer lugar saludar este nuevo libro y darle la nueva vuelta a su autor por hacerle llegar este libro que seguro que que ya hemos visto tres relatos que contiene y evidentemente es un libro que yo vengo a recomendarles esta tarde por supuesto y que para aquí también quiero felicitar a la editorial en Terriba porque está siempre apoyando a las autoras locales y por supuesto apoyando nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestras cosas por lo tanto enhorabuena tanto al autor como a la editorial en este caso al Terriba yo he leído el libro por tener ese privilegio por ser uno de los primeros que ha leído el libro como obviamente debe ser para presentarme y en fin me toca como decía antes degranar desde mi punto de vista desde mi opinión lo que a mi me parece el libro y a eso vengo a recordarles la lectura de este libro y Paco y yo compartimos ser consejeros académicos del Centro de Estudios Linareses nos une la misma inquietud Linares su historia su presente y sobre todo y también su futuro yo como él o él como yo somos hijos somos hijos de mineros nuestros recuerdos están vinculados con la minería y por esto mismo compartimos como muchos de ustedes el sentido de pertenencia a una generación que creció teniendo en la minería el referente de una forma de ser de vivir de sentir y de sufrir si volvemos la vista atrás es decir hacia los recuerdos lo primero que se nos viene a la cabeza es que las minas fueron siempre dureza peligro temor angustia incertidumbre dolor sangre sudor y lágrimas porque así lo sentían los mineros y toda la sociedad que se tejía a su alrededor esta ciudad está levantada perdón esta ciudad está levantada sobre nacimientos de todo eso de aquello nos ha quedado la memoria y un paisaje minero que constituye un elemento cultural de primera magnitud con el que aún mantenemos una relación íntima y cotidiana como bien sabe Paco Mañez y como recoge en sus visitas guiadas y también dejó escrito en aquel otro libro titulado las chimeneas en el paisaje minero de Linares y su comarca en el año 2010 los paisajes mineros son piezas angulares para comprender la cultura minera la expresión la expresión de una forma trágica de relacionarnos con la naturaleza que apenas hemos asumido aquella generación que crecimos vivimos y comimos entre las luces y las sombras de la minería en casi todos los relatos que contiene este libro historia y leyenda de una ciudad que comenzaba a despertar revolotea la mina de una forma u otra como único conductor a través del tiempo y de nosotros mismos la mina como un lamento y a su vez como un tránsito para ordenar la experiencia y la expresión de otras historias de esplendor y rites la mina como ese límite entre la vida y la muerte que contextualizaba el trabajo y del que surgió un peculiar concepto de la propia vida una forma de ser y de vivir nuestros comportamientos nuestra convivencia en la alegría de las fiestas y en las tabernas pero también la voz de la solidaridad levantada en las calles para hacer oír el silencio de nuestro luto o el grito de nuestra reivindicación todos esos valores que tenemos asumidos en nuestra generación también tenemos la obligación de reproducirlos digo bien reproducirlos en las generaciones jóvenes por eso es importante recuperar y mantener los viejos vesticios de tantos afanes de sudor y pan sus recuerdos y por eso son importantes libros como este que lo recuperan tomando la palabra para perpetuarlos y el pulso de la memoria para contarlos dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo yo no creo en eso a mi eso me parece un malditismo apañados estábamos si tuviéramos que repetir determinadas escenografías del pasado los pueblos que olvidan su historia pierden la memoria sin más como si entraran en un túnel oscuro donde se extingue la herencia colectiva la identificación que nutre sus raíces la reflexión de su conciencia como pueblo por eso libros como el que presentamos aquí esta tarde son necesarios para que caigamos para que no caigamos perdón en esa especie de Alzheimer de olvidos para mantener en vigor el patrimonio material e inmaterial que nos identifica y como digo también para que las generaciones más jóvenes conozcan todo ese esplendor que abriga nuestro pasado este libro en cuya forma hay un ánimo de prosa poética se asoma desde el otero de altura de las chimeneas de nuestras milas infundiciales a la recopilación de nuestro patrimonio trastea en nuestras emociones a través de esa alquimia del tiempo que tiene como base una oralidad donde se entrecruzan la historia las leyendas populares la osadía de la ficción y ese sentimiento de pertenencia a la tierra que ha movido nuestro corazón Paco Maña y yo como muchos de ustedes pertenecemos a una generación cuya infancia huele a brasero de picón de encino infancia que jugábamos en la calle a las guerrillas con trompas con canicas con limas que montamos en tranvías que recorrían la piel de la ciudad que bebimos la agua de la fuente del pisar que asistimos a la llegada de las primeras tradiciones esto traducido en lenguaje tecnológico actual de tablets whatsapp internet etcétera es como si estuviéramos hablando de hace siglos pero en nuestra retina quedaron impresos muchos de esos fotogramas en blanco y negro que ahora recogen con emoción esas 63 leyendas que se pasean por el libro en nuestro lenguaje también quedó el sabor verbal de aquel pasado que nos transmitieron nuestros abuelos y padres como recuerdos familiares y colectivos porque todo eso creció con nosotros y queda como el paso como el pozo donde todo permanece como se dice en el epílogo del libro somos gentes criadas en el sufrimiento de nuestros mayores y en su pasión y lucha por cambiar la realidad ahora nos toca a nosotros perpetuar el patrimonio ligarense sí con libros como este pero también como hicieron nuestros padres luchando por cambiar la realidad porque además de todo lo dicho por delante también está el futuro y ese también lo pertenece gracias con la colaboradores especiales a de los días me siento súper agradecido por que a mí están los gestores Juan Javier y en su vida creer también y gracias en el trésimo que hay entre el arte protocolario y el arte en sí que va a ser expresado por las Algunas Cuenca de la Paz es Ese me toca a mí dirigir a una gran palabra, y qué forma, qué mejor forma que leer el último capítulo del libro. De nosotros, a todos. Epílogo para tu conciencia, tu corazón y tu corazón. Espero que lo agrade porque son mis pensamientos muy íntimos, mis conclusiones sobre la vida de mi grandeza. Amigo y cómplice de la historia, ya hemos terminado estas 63 pequeñas historias. Ya no me pertenecen a mi intimidad, a mi idea, a mi alejo, a mis frustraciones, a la historia contada y escuchada, y sobre todo, también a mi inflexión. Ahora ya son de usted, ahora no son de usted. Con el riesgo que eso supone, y al que me enfrento con orgullo, en el fondo, y un poquito a la tema de la zona. Como siempre, como decía desde el principio, cuando lees el libro, solo he pretendido mostraros pequeñas historias vividas y transmitidas de generación y de generación durante miles de años, nuestro primer material y mil de años. De una manera larga y sencilla, por tantas personas que han trabajado, han sufrido, han luchado, han reído, han llopado y se detuvieron a su vieja. Con su mito y su leyenda, para intentar, en más de los tiempos que se toman, forjar un espíritu de unidad y de pertenencia. Pero, pero a todo lo que os he contado, no tendría sentido si nuestras conciencias no reaccionan. Más a los duros tiempos que nos ha tocado vivir. Algo se está muriendo en nuestra noche milenaria. Estamos conformándonos con una realidad absurda, con un pueblo como tantos pueblos, que se muere. Por eso me pregunto, me pregunto, ¿dónde están los dinamiteros de Lenara, esos hombres de leyenda? ¿Dónde están aquellos valientes que se arriesgaron su vida por el bien de los suyos y así lo vivían? ¿Dónde están aquellos hombres de bien, preparados, cultos, que cambiaron la realidad, no solo por ellos, sino por estar en un pueblo? Pero todo lo que os he contado no tenía sentido, no tendría sentido si nuestra mente no razona. No razona para buscar soluciones nuevas, creativas, honestas, más ahora en los tiempos que nos está tocando vivir. Que busquen un bien común, que se amparen en nuestra riqueza, que aúne mucho, tanto material, pero sobre todo, humano. Somos gente criada en el sufrimiento de nuestros mayores, y en su pasión y en su lucha, por cambiar a una realidad que le hagas besa. Pues bien, ahora nos toca a nosotros. Seamos dinamiteros de ideas y de palabras. Pero todo esto que os he contado no tendría ningún sentido si vuestro corazón no se emociona. No se emociona ante tanta realidad vivida, ante tanta y tanta lucha silenciosa, anónima, comunes, que han forjado el destino de una ciudad milenaria, un pequeño mundo genuino, peculiar y, sobre todo, único. Por eso, y para concluir, os digo humildemente que solo he pretendido contaros historias y leyendas para que nuestra conciencia reaccione, nuestra mente reaccione, y, sobre todo, nuestro corazón sencille. Primero hecho. La historia, precisamente lo que decía Paco, que la historia, pues se repite. Hace una hora, estábamos aquí en una reunión, y esto estaba lleno de personas que tienen un serio problema de trabajo. Por eso, se había notado un poco este acto. Y yo estaba pensando, digo, bueno, pues, historias se repiten. Y si tenemos que ser capaces es de tener el empuje, el impulso, y, sobre todo, ponerle el necesario esfuerzo para sacar a nuestro pueblo adelante. Y que podremos buscarlo y pedir la ayuda correspondiente y necesaria a las administraciones que tengan la correspondiente competencia para hacerlo. Pero hay parte que tenemos que hacer nosotros. Si recopilamos nuestra historia, reconocemos lo que nos ha pasado, lo transmitimos y lo conocen de nuevas generaciones del inervense, podrán entender lo que fueron, de dónde vinieron, y lo que pueden llegar a ser. Por eso siempre hay que agradecer que, en este caso, Paco Recopile, no es de otra manera, Paco es que es mi vecino, vive en frente. Menuda pejiguera, mi Paco, amigo mío desde chico, que es bien, Juan, el libro, que está, que guapo, ha conseguido, se lo prologue, Rafael. Y me ha encantado el prologue. De hecho, lógicamente, con la agenda que tiene esta junta de artista, pues, no puede estar aquí. Pero cuando venga, por supuesto, que hará una mención a este libro y a esta recopilación. Ya no es como alcalde, es como ciudadano de Linares, como Linares se llama, que agradezco que alguien, bueno, que sea mi vecino, mucho mejor. Porque, además, esta no es su primer trabajo. De hecho, su primer trabajo es el de la chivanea. Cada uno, ciento, doce, ciento, 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 97 como Javier, ¿no? Como principio Javier, más o menos. Que estén bien. Habrá otras que están quebrantas ya. Pero eso nos ha servido, incluso, ese trabajo nos sirvió para que aquellos que están haciendo lo de la planta de Resur, del consorcio, de Resur y demás, les pongamos un impuesto revolucionario para que nos ayuden a recuperar este patrimonio. Ya que no nos ensucian, por lo menos, nos ayuden a recuperar el patrimonio. Y su trabajo sirvió para eso. Llegué con su libro, a los de Resur y le dije, mira, y además, mirad, esta que hay aquí es aquella que veis, esta que hay aquí es aquello que veis. Y me sirve, incluso a mí, como gobernante, de soporte para poder decirle a alguien, oye, tú no ves lo valioso que esto, tú no ves la historia que te he visto, tú no ves las criaturas que han padecido de lo que ha pasado aquí. Tenemos que conservarlo. Y me vino muy bien. Pongo como ese ejemplo, pero al Centro de Estudios de los Inherentes que están trabajando en muchos monasterios de la ciudad, por lo más natural, copiando, registrando, haciendo un magnífico trabajo, por todas estas recopilaciones de nuestras historias, de nuestras costumbres, de lo que pasó, de cómo iba a tal o cual calle, de qué es lo que, cómo se comportaban unos y otros mineros, de una esposa de los mineros, los hijos de los mineros, los niños que trabajaban en las minas, amén de otros personajes, por aquí, por el conejero, y ya de la propia historia de la ciudad, de la historia de los mineros, y todo. Y Paco se ha tenido que basar en trabajos de Ramón, de Lorenzo, de los otros, de los otros, de San Sánchez, del colectivo Rayales, por supuesto, de todo el mundo. Y pues esa sinergia permite que vayamos documentando nuestra historia, que escribamos de nosotros mismos, que nos encontremos con nuestro pasado. Es verdad que entendemos el término huérfano desde la perspectiva parental, directa, padre, madre, tal vez. Y luego tenemos una pertenencia familiar a un terruño, a una tierra, a un término, a un territorio. Eso es también importante, necesitamos ese sentido de la experiencia. Aunque sea luego para alardear cuando estamos fuera de cien, mi pueblo, mi tierra, ni no sé qué, las minas, ni mi cástulo, si no soy como el amilloso que nos va a contar algo que nos va a dar los ocho juegos. Todo eso que tenemos que aportar al mundo es importantísimo, necesitada, esa conciencia colectiva y tenemos que aprendérnosla y transmitirla. Y como dice Lorenzo, hay de que el pueblo que no se enorgullezca de su historia, la reconozca, la transmita y sobre todo porque el aprendizaje del pasado es el que nos hace. De hecho, nuestro presente se debe a nuestro pasado, nuestros aciertos y nuestros errores y de todo hay en la viña del Señor. De todo lo hay. Pero lo que sí es cierto es que todo esto tiene que servirnos, relajarnos y servirnos como impulso para afrontar nuestro futuro. Que, por cierto, no lo va a hacer nadie por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros desde una conciencia común, desde un entendimiento social compatible, desde la comprensión, porque cada vez nos descomprendemos más, cada vez odiamos más, cada vez consumimos más y cada vez nos desinteresamos más en uno y en otro. Y cada vez somos más mercantilistas y más monetarios y cada vez lo material de lo que nos embuye. Pues no. Hay momentos para todos y es verdad que al final cada uno se las tiene que buscar, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos nunca los vínculos que nos unen. Una historia. Si echamos ocho o nueve generaciones atrás somos casi dos primos. Y quien diga lo contrario miente. Para ahorita el niño Jesús. y si no miran los apellidos. Echar ocho o diez generaciones nada más. Además está documentado genéticamente y si no yo no digo esto. Creo que eché el otro día en la radio. Y es así y dice joder estamos un pollo para atrás pues todos venimos del mismo lado. Como no nos podemos odiar tanto. Es verdad que pasa hasta en la familia de acuerdo. Pero lo que no se nos puede olvidar es que tenemos un vínculo común. Un vínculo de pertenencia al mismo lugar. Ramón que existiera que existiera Juan que existiera Razar Contreras y es que no quiero dejarme a nadie ni Federico Ramínez y todas esas personas que han contribuido a relatar la historia porque si no no la conoceríamos. Vamos a preocuparnos un poquillo de esto. que no se nos va a dar. Gracias por ver el video.